¡Suscríbete! 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 Esa vida, el alma, el lugar que viste en su vida Esa vida, el alma, el lugar que viste en su vida Pejados indígenas por tu dolor y morar Días que iluminan hasta arrepoblar Joran, perdonar y no caminarlo Euforia, broma, brillando Como el cielo llorando por todos los años pasados Sin perdón Sin perdón Esa vida Esa vida, el alma, el lugar que viste en su vida Esa vida Esa vida, el alma, el lugar que viste en su vida Esa vida, el alma, el lugar que viste en su vida Esa vida, el alma, el lugar que viste en su vida Esa vida, el alma, el lugar que viste en su vida Esa vida, el lugar que viste en su vida Es a ti El alma amable que haya pensado en su llor Todaré de canta con los sueños derroclados Las miradas humillantes y tu falta de piedad Fui ¡Suscríbete al canal! Esa es la tierra que he decidido pelear Uno contra uno Frente en el dos El tiempo de atacar Arrincolado se encuentra tu destino Cada cosa de sangre lo matará El universo golpea sin gestura No tengo miedo a morir en la batalla En el dolor es odiar Mis ideales son infuestionables Con hechos y palabras Te demuestro, yo soy el menor Arrincolado se encuentra tu destino Cada cosa de sangre lo matará El universo golpea sin gestura No tengo miedo a morir en la batalla 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 Por primera vez en tu vida No tengo miedo a morir en la batalla 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 Arrincolado se encuentra tu destino Y el tiempo de atacar Arrincolado se encuentra tu destino Cada potencial está lleno para atrás El universo golpea a ti En su rato tengo miedo a morir en la batalla El universo golpea a ti Ruega por tu infame alma de esta fada Sus sanciones escritas con sangre animal La sangre se derrumbó violentamente Los vestigios de la humanidad caerán Castigo cada muerte que impunemente arremataste Y hacerte ver tus errores mi misión Y hacerte ver tu infame alma de esta fada Y hacerte ver tu infame alma de esta fada Y hacerte ver tu infame alma de esta fada En un mar de sangre La caja de pastora revela el dolor Que infecta Reclama La inocencia la marcada de manera despiadada Caminando en un sendero de agonía interminable Caminando en un sendero de agonía interminable En un sendero de agonía interminable Y hacerte ver tu infame alma de esta fada Y hacerte ver tu infame alma de esta fada Y hacerte ver tu infame alma de esta fada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!